Mix Navideño con Daniel López Y no sé, qué voy a hacer sin ella Y no sé, cómo podré olvidarla Sabes bien que te quiero mi amor No me hagas sufrir tanto, arráncame la vida Es mi amor así, morir que estar penando Es mi amor así, morir que estar llorando Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida Vivir o morir, llorar y sufrir Pero contigo Vivir o morir, llorar y sufrir Quieres ser mi amante Decir te quiero y decir amor No significa nada Las palabras sinceras, las que tienen calor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Y en las esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos se olvidó Y no se puede acabar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Este es un homenaje para ti Rodrigo De la tierra al cielo Con cariño de tu chiquito del alma Que sigo acabando Me dices que soy aburrido Que estoy enterrado en mi dolor Yo olvides de que me ha ocurrido Que no te guardo en tanto rincón Me dices que la culpa no tengo Y algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Quiero a él olvidar la cor Como vida, como vida, como vida Si se llevó de mi vida lo mejor Como vida, como vida, como vida Se ha dejado huellas en mi corazón Como vida, como vida, como vida Si ella ha sido mi primer cambio Como vida, como vida Si ella fue lo mejor del amor Como vida, como vida, como vida Si ella fue lo mejor del amor Estás disfrutando del mix navideño Con Daniel López Te la compro tu novia Pues tú me has dicho cómo es ella Y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte Con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio Dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda Y apasionada Que es buena y adinerada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela, vendela Vendela, vendela O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Vendela, vendela Si quiere una mía Por ella te las cambio todita Mix navideño con Daniel López Que te compro tu novia Novia, 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 novia Que tristeza es a ver Que te vacío queriéndote así Esta angustia saberme sin ti Me mata Por favor Por favor No te vayas dejándome así No te alejes, no me hagas sufrir Te ruego Y si no has de volver Me colgaba en mi pecho un puñal Pero fuerte y profundo me das A muerte De que sirve vivir Si al final estoy solo sin ti Yo la vida no la quiero así Sin verte Sin verte Cariño Prefiero Estás disfrutando del mix navideño Con Daniel López Cariño Prefiero La muerte Los herederos Oye princesa Vaya problema Con las mujeres de hoy en día Cuando salen de viajar a la gran ciudad Ciertas de ellas Se nacieron de San Pica Y resulta que ya Echa todo Va Móntala en casa nuevo Que dijo que en el rico teca Diven de fiesta en fiesta Y con full departamento En cambio en su pueblo No salen ni a la puerta Ni siquiera van a fiesta Ni estrenan novio nuevo Mira lo que se tenian callao Mira lo que no queria que si Ay mira lo que se tenian callao Mira lo que no queria que si Mira lo que se tenian callao Mira lo que no queria que si Ay mira lo que se tenian callao Mira lo que no queria que si No tenia vengo culpado Porque no se me encuentra aqui No tenia vengo culpado Porque no se me encuentra aqui Mira lo que se tenian callao Mira lo que no queria que si Mira lo que se tenian callao Mira lo que no queria que si Mira lo que se tenian callao Y mira lo que no quería decir Y mira lo que se tenía callado Y mira lo que no quería decir Siento por ti un amor tan profundo A veces me hacen llorar No tenía ausente seguro La solera me puede matar Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes mi reina Si tú no estás yo no como ni duermo Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes mi reina Si tú no estás yo no como ni duermo Mi vida sin ti no me sirve, mis ojos no saben mirar Mis labios reclaman tus besos, mi alma es un infierno invernal Y es que sin ti yo soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina, si tú no estás, yo no tomo ni duermo Ven que el corazón no sabe esperar, ven que la tristeza me va a matar Ven que el corazón no sabe esperar, ven que la tristeza me va a matar Y es que sin ti yo soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina, si tú no estás, yo no tomo ni duermo A ver la muchachita Ponle mambo Y es que sin ti yo soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina, si tú no estás, yo no tomo ni duermo ¿Qué te traes? Son muchos para una sola cama O sobra él, o sobro yo, quien esté de más, decídelo Porque te traes, es un mal número para el que ama O te tiene él, o te tengo yo, quien esté de más, decídelo Que me quieras para luego dejarme, no acepto, no, 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 no Que me tires sin ti, quieres alarme, no acepto, no, 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 no Pero si vienes como olas del mar, ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor pa' quedarse contigo Tres, son muchos para una sola cama O sobra él, o sobro yo, quien esté de más, decídelo Porque te... Tres, son muchos para una sola cama Esta noche lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí, comience a volar Lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, quien los sabe Mis corazones andan sin destino Almas inquietas que buscan amor Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú, 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 tú Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Estás disfrutando del mix navideño Con Daniel López A tu nombre Let's go Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Mix Navideño con Daniel López Mix Navideño con Daniel López Se acabó, nuestro amor llegó a su fin desde hoy Y se acabó, como me duele decirlo Se acabó, y solo tú eres culpable Porque yo, a ti nunca te fallé Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor se sumó para siempre Porque tú, así lo deseabas Y como llora mi alma, por tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor Y como llora mi alma, por tus mentiras y engaños Y prometiste amor eterno para siempre Y nada se cumplió Que como llora mi alma Que aunque sea lo último que yo haga en mi vida A ti te olvidaré Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mi no me importa, aunque tu maldad me haga daño Que, 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 que digan lo que digan Seguir enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor tú te has llorado Y por que, 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 que... Por culpa de tu boca, porque me llevo dentro de mí, mi alma me destrozó, quiero perderme contigo, el vicio de tus labios. Pégame tu vicio, el vicio de tus labios, pégame tu vicio, el vicio de tus labios. Cuando es tu deber luchar para olvidar hacia quien ya no te quiere, a quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino. No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes, o tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño. Dirán que tú gasté a los amores cuando lo eras todo en su mirada, yo sé que le falté, debo pagarte, pero que me perdoné. Y allá la vi llorar a varias noches cuando justamente la cambiabas, yo estoy arrepentido y quiero que ella me perdone. Olvídalo. Olvídalo. Yo no lo puedo hacer, necesito tenerla, ella es todo en mi vida Inténtalo, es que no quiero hacerlo, si por dejar tus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor, olvidará, arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvidará, arráncala de ti que no te acusión Mix Navideño con Daniel López Me juro que te amo, no cuesta lloviendo, porque te estoy temblando Porque tú te vas, muy pronto partirás En el desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo, te juro que te amo, ahora estás llorando, más por qué llorar Si es que tú volverás, todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento, me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufras de momento, me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando, un hombre está gritando, el tren está partiendo No lo escucharás, que falta tú me harás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Contigo se ve el mundo entero, ahí tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufras de momento, me quedas tú Mix navideño con Daniel López Con mucho sentimiento ¡Cante! 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 ¡Siete! ¡Cuatro! ¡Siete! Mix navideño con Daniel López ¡Gracias! ¡Gracias! Pareja que el house merengue lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio y es para mí Para provocar a los reporteros que hablan de mí Y después que todos estén meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver Menealo suavecito Fácil Como el jala jala que tu salud no puede ser frágil Hay que sacudir ese polvoril de una forma ágil A la policía decimos que terminamos casi Pero en realidad yo sigo meneando mi cuerpo De manera que si me ven los hombres se queden tuertos Pues hay hombres que se creen generales y ya están muertos Y si no me crees mi mente se ve que esto es bien cierto Y ni nos esperen que siguen meneando Menealo así Un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver Menealo suavecito Menealo suavecito Con las manos en la cintura sigan meneando Escojando pecho con pecho sigan meneando Y corteando lo más que puedan sigan meneando Y con la nota que tiene todo lo que grite en el coro que dice así Estás disfrutando del mix navideño con Daniel López Tenemos que hablar, amigo Hoy te le voy a advertir, amigo Intervengo porque sé que caminas Por la senda que hace tiempo, por la senda que hace tiempo recorrí Que no has hecho nada mal, siempre me juras Pero yo conozco bien tus aventuras Sé perfectamente quién te ha enamorado Se llama blanca hoy a diez, que una vez perteneció a mí Pero no tomes el agua, que ayer me pudo envenenar Esa blanca es traicionera, y mi experiencia hoy te lo puede explicar Corrió entre mis penas y me atrapó en su cruel maldad Me arrepiento aunque es tarde Pero mi amigo tú, lo puedes evitar Mix navideño con Daniel López O lo que es